Gracias a mi padre que tanto ha aprendido Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un guido Y gracias a mi padre que tanto ha aprendido Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un guido Y como la vuelta es la vida Vení hacia el de arriba Hoy sigo pa' adelante y en lo mío ando pila Y ya sigo pa' adelante y en lo mío ando pila Y ya sigo pa' adelante y nunca presumido ¡Aaah! ¡Córrele! ¡Cierra la puerta! ¡Muchas manos! ¡Roma! ¡Apichas amas! ¡Avamos! ¡Avamos! ¡Déjalo, le pido! ¡Muy! ¡Qué pasó! ¡Muy a la boca! ¡Me� que le quitaba la bala! ¡Mierda! Chicas, se juega a la lana. ¡Jajajaja! ¡Aléjate, merda! ¡Saca la lana! ¡Saca la lana! ¡Ven, chaval! ¡Ven, chaval! ¡Cállate, puñetado! ¡Vamos, las marcas! ¡Vamos, las marcas! ¡Vamos! 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 ¡Ven, chaval! ¡Dum! ¡Dum, gracias! ¡Dum, gracias, chaval! ¡Vamos a ver! ¡Buen día sana! ¡Jajajaja, ya le están poniendo pelo! ¡Jajaja! ¡Le dico para más, todo, mira! ¡Hasta fey! ya estoy mirando la atención hola papo me quedo me gustando hola 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 what's poppin aqui andamos con el compa felix mira te gusto a felix que andamos con la pinche la bisex la bisex y la representando la representando a un pinche club de la pulga no se crean a ver cual 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 ya le pito los ojos anda bien recio el felix anda bien recio mira a ver a ver a ver que trae aqui exit 7 saloma por orlando echo garras follow him on instagram y el fake taxi y luego aqui adentro a este hombre le encanta los stickers mas stickers aca luego mas stickers alla luego el pinche pablo ya estoy chun mira la pinche la tiny con el otro tiny alla jajaja 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 cuando no esta nada ahi anda ahi esta mas el felix jajaja a ver quien avienta mas felix jajaja ahi esta las quiero las quiero jajaja hasta la misma vuestros jamás esta vamos con el beto la troca del compa aros esta vamos con el compa felix en que mira mira en la pinche wise man patrian y ando bien recio mira aqui andamos con el erin con el felix con el villasana y con el otro compa con el villasana y con el pinche aro con el aro madaverga say what's up felix follow him on instagram? ah no ya lo tenes en instagram? y tengo pa ah si lo tenes todavía follow him say what's up erin yes sir say what's up wey para un pinche vlog what's up what's up go like jerry chain what's up y como pueden ver ahi viene el compa ahi viene el compa ahi viene el compa ahi viene el compa ahi viene con la placa con el gandala verga iralo la mames maria mira iralo 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 andamos bien pa los compa mirate si bebe ahi que !!!! ahi las que mas me toco work tiempo ¿Cómo el día se está? ¿Cómo el día se está? ¿Cómo el día se está? Seguid un spa, vete, seguid un spa, seguid un spa, seguid un spa. Acuestado. Ahí se va a quedar al lugar. Ya no. Vamos a ir a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Solo. 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 No. 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 Solo. Solo. Vamos a ver. Ya sé nada. Ya sé nada. Te da drawn e pin de barba. ¿Qué es? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es el ida? Vamos a ver el borde. Vile. ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, Beto, luces. Ya recogimos, del Mamalone, del Andrea. Mira. quedó como quedó como brand used el rt no me dijeron ni verga no me dijeron nada ya estamos del casino pa pero a ver qué pasa ahorita me dijeron el casino estamos con Andrea ahorita como que andamos del casino a la verga pero no me han dicho nada pero ya ahorita a ver qué pasa a ver si no me corren ahorita la verga everybody's staring at me no pasa nada no pasa nada mira mira que shit pero a ver qué pasa ya te conozco como ese jale se mueve besé desde abajo pero mira si se puede aquel que me critica de seguro nada tiene soy de bajo perfil para confundir aunque tengo todo no voy a presumir y así siempre he sido así voy a seguir humilde y real hasta morir dicen que el dinero me cambió pero apoyo nadie me lo dio ya llevo 10 años jalando y confío solamente en Dios esto es como todos varios me fallaron ya agarré hueso ya me la pelaron yo solo trabajo no ocupo chavalos confianza para nadie así es como yo mejor para no andar preocupados ahorita ya hay mucho pelado